Caminaré hacia el sur, hasta el río Estuve perdido buscando la libertad No hay más que cadenas me envuelven, pero no me rendiré Porque esta vez voy a luchar cada momento No mentiré, duele esta vez, me siento solo a este lado No mentiré, vuelvo a vivir cuando estás tú Eres mi puerta al cielo, si lo hubieses abrido ya Con mi verdad Eres lo mejor que tengo Un ángel aquí abajo, aquí mismo Revelando por cada costa y por cada paso Que yo doy Tú haces que todo valga Hay en mi lugar Solo un hombre en el mundo Hazirse camino No es fácil ahora Pero cuando vuelvo a casa Encuentro tu dulce amor Te tengo a ti Y al morir en mi cada noche No mentiré Duele esta vez Me siento solo a este lado No mentiré Vuelvo a vivir Cuando estás tú Eres mi puerta al cielo Si lo hubiese sabido Doña Oh, 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 oh Oh, oh, oh Minera Eres lo mejor Porque tengo Un ángel aquí abajo Aquí mismo Adelando por cada cosa Y por cada paso Porque yo no Puedes que todo valga Oh, 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 oh Oh, 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 oh No mentiré No mentiré Duele esta vez Me siento solo a este lado No mentiré No mentiré Vuelvo a vivir Cuando estás tú Eres mi puerta al cielo Si lo hubiese sabido No mentiré Oh, 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 mi nena Eres lo mejor que tengo Un ángel aquí abajo o aquí mismo Bailando por cada costa y por cada paso que yo doy Tú haces que todo valga Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal!